Receta paso a paso para preparar esta delicia de marmaón. Bueno y les comparto la receta paso a paso para preparar un delicioso marmaón. Lo primero que yo hago es poner a hervir el agua para cocinar el pollo. Y de una vez le voy agregando lo que le voy a agregar. Y de una vez le voy agregando los ingredientes que le van a dar sabor a esto. Culantro ancho, ajos, cebolla morada, apio y culantro fino. Y de una vez condimentamos, yo voy a condimentar con sal. Y voy a condimentar bien el agua porque esta misma agua voy a usar para cocinar el marmaón. Cúrcuma, me gusta agregarle cúrcuma y curry desde el principio. Así el pollo ya queda con colorcito. Este es curry. Especias y consomé de pollo. Y obviamente una pechuguita. Esa la vamos a dejar que se cocine y mientras se cocina vamos a preparar el resto de ingredientes. Aprovechando que el pollo se está cocinando, voy a ir cortando los vegetales que le voy a agregar al marmaón. Al marmaón me gusta agregarle los vegetales en cuadritos. La zanahoria ya está lista. Igual el whisky lo voy a cortar en cuadritos. Y si soy de Honduras, del barrio donde yo soy, le decimos whisky al whisky. Y yo entiendo y comprendo que usted lo conoce como pataste o patastillo. Yo lo conozco como whisky. Y como ya les he mencionado en mis videos, usted puede agregarle lo que usted guste. Puede modificar la receta a su gusto. Yo aquí solo le aporto idea. Si no le gusta agregarle cúrcuma o curry al pollo, pues no le agregue. Yo le agrego porque me gusta el sabor que le da y el color que le da. Igual los vegetales se los puede agregar a su gusto. Los que guste y como guste. Cortados en tiritas o así en cuadritos. Aquí no es obligatorio que haga la receta al pie de la letra. Cuando es de repostería, sí. Porque toca. Pero ya de ahí somos libres de preparar la comida a nuestro gusto. ¿Por qué razón? Porque pues es uno que se la va a comer. Yo no le puedo decir a usted hágale así o hágale asado. Porque pues es como a usted le guste. No como a mí me guste. Y como a mí el marmago me gusta con habichuelas. Pues le voy a agregar habichuelas. Estas las corto en pedazos pequeños. Y como en esta ocasión sí tengo apio. Pues le voy a agregar apio. Y de una vez corto el chile dulce. Ya que el pollo está listo, lo vamos a retirar para que se enfríe y poder desmenuzarlo. Y esta agua la vamos a colar porque aquí vamos a cocinar el marmago. Y de estos ajitos que hay aquí, que quedaron aquí, le vamos a agregar al marmago. Voy a agregarle ajo fresco si quiere, ajo picado. Pero a mí me gusta agregarle estos así. Y ya regresamos esta parte de agua a la olla. Y siempre dejo un poquito de agua para agregárselo al marmago también para que quede jugosito. Procedemos a cocinar el marmago de una vez. Vamos a poner a hervir el agua. Ya que empecé a hervir el agua, vamos a agregar la bolsita de marmago. Y este es el que yo uso. Lo venden en cualquier tienda, en el área de las pastas. Pero lo pueden encontrar en Amazon también. Lo vamos a dejar que se cocine y vamos a seguir con la desmenuzada del pollo. Yo lo dejo cocinar por alrededor de unos 11 minutos. También le voy a agregar hot dog. Esto lo voy a cortar en pedacitos pequeñitos también. Como le digo, completamente opcional. Usted le agrega su receta, lo que más le guste. Solo le voy a agregar uno y la mitad. Y el marmón ya está listo, así que lo colamos también. Y hoy sí vamos a terminar con esta receta. Voy a agregar un poquito de agua primero. Y esto es para darle una media cocinadita a los vegetales. Y agregamos margarina. Esto lo vamos a tapar y vamos a dejar que medio se suavicen. Agregamos de una vez el hot dog y uno de los ajitos que había sacado. Bueno, y los vegetales ya están al punto. Voy a agregar el apio y el chile dulce. Y lo voy a dejar unos minutitos más. Y de una vez le agrego el otro pedacito de margarina. Y hoy sí, agregamos el marmón. Y de una vez agregamos el pollito también. Y pues si para usted ya está bien hasta ahí, lo puede dejar así. Yo le voy a agregar más condimento. Voy a agregar un poquito más de curry. Más cúrcuma. Un poquito de salsa inglesa. Un poquito de salsa soya. Le falta un poquito de sal, así que agregaré un poquito más. Y un poquito más de especias. Bueno y esto ya está listo. Esto nos queda rico. Esto queda delicioso. Queda perfecto. Un sabor de miedo. Y como pueden ver, así queda de delicioso. Está para chuparse los dedos. Y pues ya esto lo acompaña al gusto. Con tortillita, con pan molde. Con lo que más le guste. A mí por último me gusta ponerle un poquito de salsa dulce o ketchup. Como usted lo quiera decir. Y pues listo el marmón. Así de fácil y sencillo. Receta sencillita. Paso a paso. Bien explicada. Espero que les haya gustado. Y recuerden, usted lo puede modificar a su gusto. Puede quitar, puede poner lo que usted quiera. Bendiciones para todos. Los espero para la próxima.